El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora. El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora. El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora. El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora. El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora. El cártel tiene un laboratorio de pasta de coca en una planta procesadora. ¡Gracias! 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 Fin del problema Hay otro objetivo Tienen una alarma La alarma está apagada Hay otro objetivo Enemigo número 3 Drone en vuelo Por aquí hay un narco Allí, donde el contenedor Veo a otro Llaman 5 Me dirijo a la ubicación Ya tengo el objetivo Enemigo eliminado Enemigo eliminado Que no sean malas Si se conforman como si lo fueran La gente lo creerá Lo pasarán Si es cierto ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto? No hay otro No hay otro Veo un tercer objetivo Por aquí veo un sicario Dime dónde Donde el montón de movimientos Ahí hay un sicario Estamos bien Justo ahí Al lado del contenedor Conocen nuestra posición Recibido, ya voy Ya veo el objetivo Mierda, al ataque Objetivo muerto Silencio ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles ¿Qué manda? Disparen Vienen directos hacia aquí ¿Dónde están, puto? No hay nadie aquí Estos cabrones estaban aquí Y se largaron Vamos a seguir buscando Granada ¿Qué huy vaso? Estos cuntos Estos cuntos Estos cuntos Estos cuntos Abajo, abajo ¡Listo! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Hora de la casa! ¡Puede estarme a salvo! ¡Hora de la casa! ¡Listo! ¡Milio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos disparan desde dentro del laboratorio Un helicóptero abajo Nos acercamos al objetivo, preparaos Tenemos que entrar y destruir los contenedores y los hornos Así el lugar quedará inutilizado durante meses ¡Enemigo en el laboratorio! ¡Granada! ¡Oveos! ¡Oveos! ¡Granada! ¡Oveos! Un helicóptero abajo Nos disparan desde dentro del laboratorio ¡Gracias! 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 ¡Guau! El daño causado en Okoro puso muy nervioso al emisario. Se aterra a pensar en lo que hará el Yayo cuando descubra la enorme cantidad de producción que se fue al carajo. De momento suena bien. Para arreglar las cosas, el emisario les ordenó a sus hombres que tomen el hospital de Okoro y lo conviertan en un laboratorio de cocaína. Hija de puta. Tenemos que impedir que el cártel ocupe el hospital. Es esencial para las personas de Okoro y para mí. No hay gente. Envía a un pequeño equipo a defender el edificio, pero no es suficiente. Sin ayuda no durarán demasiado. Entendido. Dile a tu gente que vamos para allá. Todo destruido. Si el emisario no saca pronto la cabeza de... ...el culo, no le quedará ninguna operación que dirigir. Ese es el plan. Yo piloto. Estuve un tanto cabreados. Nos hemos puesto en alerta. Bien, todo bajo control. Si los veo un tanto cabreados. Si los veo un tanto cabreados. No, todo bajo control. Ya planteo... Obligo. Obligo. Estuve 2.0 Obligo. Obligo. No. Obligo. Gracias por ver el video. 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 Ya, pues. Mi hija nació en este hospital. Y ahora estoy aquí, carajo. Defendiéndolo del cártel que quiere convertirlo en un maldito laboratorio de coca. Bueno, ¿que ellos no respetan nada? Solo la muerte, amigo. Por eso estamos aquí. Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro. Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos. Entendido. ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¡Escendido! ¡Allá voy! Voy a la ubicación Recibido, ya voy Zora despejada Zora despejada Granada Aquí Bowman, parece que habéis removido bien la mierda en Okoro El sueño ya ha sido informado de vuestros ataques y quiere que rueden cabezas El Yayo intenta ayudar a su nieto, pero está atrapado entre la espada y la pared El sueño exige una explicación por parte del emisario Y el Yayo intenta encontrar una solución que mantenga con vida a su nieto ¿De qué nos servirá esto? El Yayo se ha pasado casi todo el día hablando por teléfono con el emisario Así que hemos podido triangular su posición Es nuestra oportunidad El emisario se ha quedado solo Si lo capturamos ahora nos dirá todo lo que queremos saber Danos la posición, nos encargaremos Objetivos abatidos, zona asegurada ¡Vámonos! Adelante, luego os alcanzó ¿Alguien me puede explicar por qué vamos a secuestrar al emisario? Ya sabemos que si está donde está es gracias a su abuelo No es que parte el bacalao en el cárter ¿Se acuerde algo mejor? ¡Claro! Dejar que ese cabrón sufra Si no, ¿por qué hemos aguantado tanta mierda en Okoro? El emisario solo es un peón Bowman tiene el punto de mira en el Yayo Un momento ¡Abrir fuego! ¡Apor! ¡Abrir fuego! Gracias por ver el video. 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 Ni siquiera el Yayo puede protegerlo. Localizada al emisario y capturadlo. Veamos si está dispuesto a llegar a un acuerdo. Volvamos a la misión. Gracias por ver el video. 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 Bien camarada, felicidades por defender el hospital y a los hombres del emisario. No me enorgullece demasiado decir que sin ustedes no lo habríamos conseguido. De nada, Katari, lo añadiremos a tu cuenta. Necesito pedirte una cosa. Seguirá por la zona, seguramente es su reacción al ver cómo la hemos liado en Okoro. Veo un francotirador. Veo un francotirador. Veo un francotirador. Y van 20, casi un pelotón. Veo un francotirador. 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 Un francotirador. Un francotirador. Dejen de ver putas películas. No están salvando el mundo. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Objetivo marcado. Mierda, necesito una buena ubicación. ¿Cuántas figas? Disparad a esos capullos. Nos hemos puesto en alerta. Vale, todo sigue bien. Nos acercamos a la zona objetivo. Preparaos. Bowman se muere de ganas de conseguir al emisario. Así que cuidado al disparar. Lo queremos vivo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Qué pedo, gringos! Que te van a descubrir. No avances. Avance en silencio. Por el paso. ¿Qué es eso? ¡Qué chingados! Estoy seguro que está ahí. Por poco. Por poco. Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Recibido. Me dirijo hacia allá. Objetivo marcado. Cuando digas. Sin objetivo. Repito. Sin objetivo. Recibido. Objetivo señalado. He perdido al objetivo. Objetivo. Está bueno, pues. Sí, allá también. ¿Cómo crees que van a llamar? Mira, has visto las llamas. No es que con el disparo se asustaron. ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, sin armas para que vean lo que es bueno! Vale. Objetivo marcado. Objetivo perdido. Objetivo... Hola. Sí, sí. Está bien, sí. Sí, allá tenía. Sí. Sí, sí. Sí, sí, bueno, pues. Sí. Ah, bueno. ¿Qué tal? Sí. Así hay un portón, abajo. Sí, 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 está bien, sí. Sí, allá te miro. Sí. Sí, ¿cuál? Mira, has visto las llamas. ¿Cómo es que con los disparos se asustan? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Me iban a buscar? ¿Sí? Traigo un azul que parecen dos. Está bueno, pues. Sí, allá te miro. No, no, no. Sí, vale. Bueno, muy bien. Allá te veo. ¿Podréis respirar tranquilos? No, no, no. ¡Tú Me cago en todo Damas y caballeros, el emisario se ha ido al otro barrio Se ha suicidado para no tener que enfrentarse a su abuelo Joder, me siento responsable de esto Vamos colega, olvídalo, él tomó la decisión Tenemos que examinar el cuerpo para ver si llevaba algo encima Hay una nota de suicidio Bowman, soy nomad, hemos encontrado al emisario Está muerto ¿Qué ha pasado? Se suicidó Le dejó una nota al sueño para decirle que era el responsable de la pérdida de los laboratorios de Okoro No soportaría la vergüenza de haberle fallado a su abuelo Joder, teníamos al Yayo pillado por los huevos y ahora esto Así que no era tan capullo como pensábamos Simplemente no se vino abajo del modo que esperábamos, a veces pasa ¿Sueles hacer este tipo de cosas? Solo si es necesario para cumplir el trabajo, como tú Yo piloto La unidad ha confiscado un camión lleno de medicinas para los rebeldes Debéis recuperarlas y llevárselas a la gente de Katari Se asegurarán de hacer buen uso de ellas Unidad ha tomado Sistema Así ¡Suscríbete! 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 Un drone en el aire. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Veo un soldado de la unidad. Cerca del mortero. Drone en vuelo. Veo el paquete. Hagámonos con él. Y tres son multitud. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Van diez objetivos. ¡Vamos! Esta es una zona militar. El paso está prohibido. Hay que llevar estas vacunas a Katari cuanto antes. Entramos en el puesto, buscamos el camión y nos vamos cagando leches. De acuerdo. Veo algo. Retrocede. Voy a la ubicación. Tengo el objetivo. Le dedo. ¡Vamos! 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 Joder, por los pelos. Te van a descubrir, no avances. Estamos bien, todo bien. Se les ve un tanto, cabreados. Calma, vuelvo bajo control. Voy a disparar. Buscaremos información en este sitio. ¿Ya está? Joder, anda que no me he motivado. Katari, soy Noma. Tenemos el paquete que pediste. Vamos a entregarlo. Gracias, amigo. Maneja con cuidado. Las apoyas de cristal que contienen las vacunas son muy frágiles. Si tomas una curva muy rápido... Entendido. Tendremos cuidado. Cambio y corto. Juntos, construiremos una nueva Bolivia. Este es un mensaje de las fuerzas rebeldes libres de Bolivia. El famoso bluquero Ramón Feliz morió a manos del cártel de Santa Blanca. Muchos de sus fieles lectores empezaron a sospechar cuando empezó a apoyar al cártel en su blog. Y muchos pensaron también que lo habían secuestrado. Pero las fuerzas rebeldes han investigado la muerte de este heroico periodista. Y descubrimos que estaba recopilando información para publicar un artículo que sacará a la luz las atrocidades del cártel de Santa Blanca. Permanezcan atentos, compas. Lo que Ramón Feliz descubrió destrozará la reputación del cártel. E incluso los policía nos hará libres, amigos. Juntos, construiremos una nueva Bolivia. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Poneos el cinturón. Prohibido, yo sigo. Muy bien, Inferno. ¿Has atropellado a un pecho? ¿Listos? Disparad. Recibido. ¡Aquí! ¡Aquí! Ope, chato, grato. ¡Aquí! 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 ¡No, no, no! Comiencen el ataque. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengas en formación de fusilación. Hemos contacto con el enemigo. Granada. Asuelo, helicóptero. No te muevas, estoy en camino. 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 ¡Gracias!